¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Maricarmen y su cocina. El día de hoy les tenemos preparada una deliciosa receta que es un riquísimo caldo de pescado con camarón. Es una receta muy tradicional de aquí de nuestra tierra jarocha, pero en esta ocasión tengo un invitado especial que es mi hermano, el cual me ayudó a realizar esta receta. Mi hermano querido les va a mostrar una idea de cómo se hizo. Bueno, esta receta la hicimos en casa de otro hermano que tenemos como tradición reunirnos cada fin de semana. Somos una familia muérdano y pues en esta ocasión tenemos ganas de mariscos y dije, bueno, pues temas que la receta familiar del caldo de pescado con camarón. Y bueno, pues les invito a conocerla y a practicarla. Y pues no se olviden de suscribirse y darle campanita como dice mi hermana. Bueno, entonces no se pierdan el paso a paso de esta receta y acompáñenos a la cocina. Para esta receta necesitarás los siguientes ingredientes. 6 jitomates aladette, media cebolla blanca, 4 ajos, 6 chiles chilpaya o también llamados chiltepín, media cebolla morada, 2 chiles jalapeños, una hoja de acuyo, hoja santa o momo como también es conocida en el sureste, una ramita de pasote, un cuarto de taza de aceite de oliva, sal al gusto y pimienta molida al gusto. Uno de los ingredientes principales que necesitarás es kilo y medio de robalo en postas. Ya debe de estar bien limpio y escurrido para que no salpique a la hora del sellado. El segundo ingrediente principal es un kilo de camarón fresco y de buen tamaño. Ya debe de estar muy bien lavado y quitarle las antenas para un mejor aspecto. Antes de ponerlo a coser, tenemos que hacerle la limpieza de un pequeño hilito que conduce parte de lo que consume el camarón durante su vida. Bueno, entonces lo que hacemos es con un palito de madera, le abrimos aquí a uno de los costados, insertamos y calamos. Como ustedes vieron fue muy fácil retirarle esa pequeña trepita, que de alguna manera pues se ve feo, a veces llega a dar un sabor diferente y entonces ya evitamos que quede allí a la hora de que lo hagamos cocinar. Y ya prácticamente, insertamos, jalamos y poco a poco, con mucha calma, se empieza a jalar este hilito de intestino para que se limpie completamente el camarón. Y ya prácticamente ahorita lo vamos a poner en lo que sería el... La cebolla morada la vamos a cortar en medias lunas, porque esta va como parte de una preparación intermedia, donde va sofrito. Recuerden que esta cebolla es menos picante. Como les había comentado, lo que serían dos tomates, los cuarterones de cebolla morada y dos ajitos, los vamos a picar, los tomates en rodajas como de medio centímetro, la cebolla igual, más o menos de medio centímetro y los dos ajitos o dientes de ajo, los vamos a filetear para darle sabor al aceite de oliva para el siguiente paso. En aproximadamente un litro de agua, que vamos a poner a hervir, vamos a poner a calentar lo que sería la cebolla blanca, los dientes de ajo, vamos a partirlos para que suelte el sabor y también para que sea más fácil su licuado, y los cuatro tomates. A esto le vamos a quitar aquí el hombito, para que no se nos vaya ahí coladito en el este. Ya me gusta hacerles aquí como una cruz, ahora sí para que vayan benditos y revienten más rápido. Ponemos ahí los cuatro y también vamos a poner lo que serían los chilitos chilpaya, vamos a ponerle unos cinco y esperamos unos cinco o diez minutos a que hierva para que ablanden y los pasamos a licuar para preparar una salsa. Vamos a ponerle un poco de agua que previamente fileteamos. Y aquí vamos a sellar el pescado. ¿Por qué sellarlo? A veces se hace el caldo de pescado, le agregan directamente el pescado cuando está hirviendo el agua y tiende a desbaratarse. A mí me gusta sellarlo para que permanezca lo suficientemente compacto y a la hora que lo consumamos, pues no se nos haga ahí feo en el platillo. Entonces, y pues agarra lo que sería la piel del pescado, el saborcito del ajo. Aquí en Veracruz hablamos mucho comito y todas esas cuestiones. Entonces, ténganme paciencia porque así estamos acostumbrados. El ajo solamente debe de ir ligeramente dorado, ¿verdad? De preferencia ligeramente dorado porque se va a quedar ahí como parte de lo que sería el fondo que vamos a sancochar, lo llevamos aquí para agregar el resto de los ingredientes, que sería la cebolla morada y el tomate en rodaje. Ya empieza a oler el ajo, ya cuando empieza a soltar un sabor y un olor característico, vamos a hacer un ladito para entonces ahí sellar rápidamente el pescado. No es necesario freírlo, nada más es que se sellen las partes externas, que la piel quede ligeramente cocida para que a la hora de que lo pongamos en el caldo no se nos desbaralea. Ya que soltó el sabor, vamos a hacerlo a un lado y el aceite que queda en el centro, yo lo hago y ya lo vamos. Hacemos el ajo a un lado para que no se siga cocinando y este aceite que quedó en el centro lo vamos a ocupar para sellar de manera individual lo que sería cada una de las piezas de pescado. sellado para muchos que no saben es dorarlo ligeramente, pero que tampoco se cosa por dentro ya sea el pescado o cualquier pieza que ustedes vayan a freír. A eso se le llama sellado, dorarlo por fuera ligeramente. Y va a ir todo junto, sellado el pescado o por partes individuales. A mi me gusta por partes individuales porque como luego empieza a soltar agüita se empieza a salpicarnos, entonces así es más fácil controlarlo. Ahorita le voy poniendo de 3 en 3 porque como estaba prácticamente limpio de agua, y no salpicatando. Entonces, aunque si llega a tener algunas partes con agüita que de alguna manera... ¡Uy, huele bien rico! Y cuando lo pruebes, que ya lo has probado, pero de todas modas este va a ser especial porque hoy compramos un pescado que es muy rico que se llama robado y que tiene un sabor también bastante bueno. Aquí tenemos a mi aprendiz. Sí, no salió. ¿Cuál aprendiz? ¿Saluda a la cámara aprendiz? Este sobrino. Esto también es para que el pescado no se desbarate, ¿verdad? En el momento de la cocción. Sí, a veces el pescado es muy suave y a lo mejor no en una primera cocción, pero luego pues queda y queremos recalentarlo. Y ya en un recalentado, pues ya el pescado prácticamente se termina desbaratando, entonces... Así queda entero. Ya no queda como debe de quedar, entonces así evitamos que se nos... Anoten estos truquitos, amigos, porque aquí en nuestra tierra veracruzana, aunque todos generalmente tienen un sazón muy especial y eso es parte de la característica de los veracruzanos, que se cocina el caldo de pescado, pero cada quien tiene ese toque y ese sazón característico. Pero aquí en el canal de Maricarmen en tu cocina le estamos compartiendo estas recetas sobre todo familiares. Y mi hermanito es ahorita el invitado especial, así que él me está apoyando en esta ocasión con hacer este caldo de pescado con camarón, que la verdad le sale súper rico. Y vamos a agregar lo que querían las muñeas minas de cebolla. ¡Mmm! ¡Qué rico huele, ¿verdad? Sí. ¿Y tan...? Es que me bañé bien, ¿verdad? Para mí. No, pues hueles a cebolla. Sí, se me olvidé de hacerme de cebolla. Pero bueno, así a semifreír, nada más cristalice tantito, se caramelice, porque también con el calor del caldo, cuando ya esté cociéndose, va a terminar de cociarse también la cebolla. Lo que queremos nada más es que se suavice, suelte el sabor de la cebolla y pues tenga esta presencia de la cebolla en el caldo, que a mucha gente le gusta sentirla como parte del guiso. Lo que serían los dos tomates, las rodajas, los vamos a distribuir por toda la olla. Ponemos el ajito que ya está doradito también. Y esperamos que ablande el tomate, que se afloje. Que suelte los cubos, ¿no? Que suelte el cubito. Pues miren amigos, aquí ya pasaron aproximadamente unos dos minutos. Ustedes ya empiezan a ver cómo el jitomate empieza a soltar su cubo. La cebolla ya se empieza a ver más acitronada. La mezcla de los olores, no tienen una idea de qué combinación tan rica. Y van a ver ahorita el siguiente paso para la preparación de la salsa para el caldo. La cebolla ya está frita, el tomate. No hay que dejar que se desbarate mucho. Para que no se nos queme la cebolla. Vamos a agregarle la salsa. No me gusta colarla porque me gusta sentirlo casero. Así, y dejamos que se fría el calcón. En el agua donde calentamos el tomate, bueno, reservamos un poquito. Y con esta misma agua vamos a aprovechar lo que queda en las paredes de la licuadora. El vaso de la licuadora para no desperdiciar nada. Ahorita no estamos en época de desperdiciar nada. Y aparte pues que le brinda un mejor sabor. El resto del agüita. Y vamos a poner a calentar otro poco más de agua. Nada más o menos la misma cantidad. Para completar ya lo que sería la cantidad de caldo. Vamos a esperar que esto hierva. Aquí dejamos a que empiece a hervir. Y esperamos unos minutos. Ya que pasaron aproximadamente unos 10 minutos de que pusimos a calentar la salsa con un poquito. Vamos a ponerle un poco del agua que pusimos a calentar para aumentar el volumen del caldo. De acuerdo a la cantidad de invitados que tengamos. Y recuerden que no le hemos puesto todavía ni sal ni pimienta. Aquí es el momento en el que ya vamos a ponérselo. Yo siempre recomiendo a las personas que la sal sea hasta el final. Porque a veces cometemos el error que lo queda muy salado. Y la verdad pues es muy desagradable. Entonces siempre es mejor checar que la sal vaya casi al final. O que ustedes vean y consideren que quede bien llena en la sal. Mezclamos y verificamos el sabón. Para ver si le falta un poquito o si no. Ya para entonces ponerle lo que sería la proteína. En este caso el pescado y los caballos. Soy que tiene todo ese sabor tan rico del marisco. Vamos a probarlo. Me falta un poquito de sal. Un poquito nada más. Pero recuerden que más vale que se le agregue después y no que se nos salga. Quedó muy bueno de picante. Pero aún así vamos a ponerle todavía unos bucitos que van a ser unos chiles jalapeños. Para que suelten también un poco de sabor. Voy a probarlo. El chile es opcional, ¿verdad? Porque no a todas las personas les gusta el picante. Eso ya es a su gusto de las personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pueden quitar el chile, pero pues no hay nada como un buen caldito con chile. Porque normalmente esto es después de una fiestecita de sábado o una reunión familiar. Donde pues se acompaña con la cervecita, con el vinito. Listo. Exquisito. ¿Y ahí lo dejamos hervir otro poquito o que a continuación se hierve? Sí, ya que hierve. De hecho ya está herviendo. Le subimos un poquito más al fuego. Para ayudarle a que caliente más rápido. Y sentimos que le falta caldo. Pero ahorita como vamos a ponerle el pescado y el camarón va a aumentar de volumen. Entonces, evitar que se nos llegue a la de volumen. ¿El lepasote va después? Ahorita ya que esté el pescado y el camarón y empieza otra vez a calentarse. Ya es cuando le agregamos el lepasote y el acuyo. Les quería comentar, hay personas que les gusta ponerle la papa o algún otro carbohidrato. A mí no me gusta porque nos gusta mejor hacer un arroz blanco aparte y agregárselo al caldo para darle cuerpo. Ya cada quien sabe si sí o si no le puede poner el arroz. Pero ya quienes quieran y les guste la papa en caldo, pues también le pueden poner aquí unos hubitos de papa en este momento. Para que se cocine junto con el pescado. De preferencia desde el momento en que hicimos la salsa para que se cueza más rápido. Después de que la papa tarde un poquito en cocerse y ya se lo dejan ahí listo. Hay que taparlo pero ahorita no encontré una tapa para el tamaño de esta olla. ¿Y qué es cierto que se le pone un toque de orégano para darle mejor sabor? A mí me gusta ponerle orégano pero aquí a mis parientes no les gusta el sabor de orégano. Pero para que quede como a mí me gusta vamos a ponerle un poquito de orégano. Nada más para potencializar el sabor de las otras dos llevas. Vamos a ponerle ya entonces lo que sería el pescado. Los camarones. Ya que pasaron unos dos minutitos vamos a agregar los camarones. Ya les quitamos esa trepita que tienen en su interior. Ya están completamente limpios. La combinación de pescado y camarón es un levantamuertos. Así que casi casi afrodisíaco dicen. Para los que somos libres nada más nos cuentan pero aquí le ayudamos. Vamos a ponerle también lo que sería los chiles canapeños. Vamos a quitar la colita. Les vamos a hacer un corte para que suelten el sabor. Abre un momentito. Y los dejamos ahí. El filo. Esto nos va a indicar cuando ya esté blandito el chile sin arbúr. Cuando ya está listo el carne. Y vamos a ponerle lo que es el epazote. Y vamos a partir. Puede ser una o dos hojas de acullo. Es muy, 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 muy olorosa. La verdad aquí se ocupa para muchos platillos. Más adelante Mari Carmen les va a enseñar a hacer un platillo que mi papá hacía con acullo. Acullo, en verde. Ah, el pescado en verde. Que queda también. Muy rico. Con ese me atraía. Mi papá acá a Veracruz cuando yo vivía en México me atraía. Siempre que me decía voy a hacer pescado en verde. No, pues yo agarraba el primer camión o el carro y me venía yo hacia acá nada más exclusivamente a probar ese pescado en verde. Muy pronto lo haremos, amigos. ¿Quieres probarlo? Ya como tope final, eso es opcional. Ponemos molinito una pizquita de orégano. Y así quedó el final de este rico y delicioso caldo de camarón con pescado, amigos. La verdad mi hermano se lució muchísimo con esta receta y espero que pronto pueda realizar nosotras. Déjenme sus comentarios y quedo en espera de tu experiencia con esta receta. No te olvides de suscribirte a mi canal. Actives todas las notificaciones para que YouTube te avise de una nueva receta. Puedes seguirme a través de mis redes sociales. Si te gustó este video, no olvides de compartirlo con tus amigos. Este canal crecerá gracias a ti. Hasta otro nuevo video, amigos. Los quiero. Chao. Chao.